Conectando ya todas las energías de fin de año, las personas están preparando sus ceremonias, rituales, todo más todo, les traigo un maravilloso horóscopo del 13 al 19 de diciembre, para que consagren esta grandiosa energía de la Navidad. ¡Suscríbete al canal! Y la afirmación que doy al final para ir cambiando neurolingüísticamente todos esos pensamientos. Y ojo, muchos me preguntan, arquitecto, ¿y dónde están las ceremonias, las limpiezas? Todo lo que debemos hacer en este fin de año en preparación al 2022. Entra a mi segundo canal de YouTube, Alfonso León TV2, arquitecto de sueños. Es importante que te mire los videos, que los compartas, porque hay mucha información. Vamos a iniciar esta gran semana con una luna en fase creciente en el signo de Aries. Esta es una semana de inicio. Aunque ya estemos terminando prácticamente este 2021, es importante que desde ahora te des la oportunidad de tomar un nuevo comienzo, una nueva etapa, un nuevo ciclo en tu maravillosa vida. Este lunes, 13 de diciembre, el planeta de la guerra, ese planeta de la fuerza de voluntad, como es Marte, ingresará en el signo de Sagitario. Y esto es interesante porque recuerda que Sagitario es un signo de fuego. Marte es el signo regente de Aries. Y esto estimula muchísimo más todo lo que refiere la aventura, la exploración, los viajes ahorita en este fin de año. Recuerden que hay muchas personas que estuvieron encerradas, aisladas por todo el tema de la pandemia. Pero en esta transición de año 2021 y 2022, muchos van a querer viajar. Así sea salir al pueblo, a la ciudad más cercana, para darse la oportunidad de un nuevo aire. Y tienen que aprovechar esta energía de Marte en Sagitario para que se conozcan, para que comiencen allí a tomar estos videos que yo les he hecho de autoestima, de coach, y empieces allí a reformular tu nueva vida, tu nuevo destino en estos tiempos de cambio. Yo sé que muchos a lo mejor todavía no se conocen al todo. Y para eso está la carta astral. Si entras en maestrodeldestino.com, allí puedes dejar hora, lugar, fecha de nacimiento, que mi equipo va a hacerte toda tu carta astral para que conozcas tu ascendente, medio cielo, el descendente, los nodos, cuál es el signo lunar. Pues simplemente ustedes allí van a adquirirla y se te va a enviar un maravilloso informe entre lo que son 25 a 35 páginas. Ustedes lo imprimen, lo encuadernan y empiezan poco a poco allí a leer su gran carta astral. ¿Dónde se lo hacen? En maestrodeldestino.com. El 13 de diciembre, esta fecha es clave porque Mercurio, el planeta de la comunicación, el planeta de los encuentros, de las reuniones, va a estar ingresando en el signo de Capricorni. Allí no se van a sentir tan cómodos este planeta de Mercurio, pero sí nos ayuda a que tengamos una comunicación más eficaz con nuestras finanzas, con nuestros ingresos, con todo lo relacionado especialmente a las plataformas o a las estructuras económicas que vamos a comenzar allí a tener para lo que será el nuevo año 2022. Y el 18, escúchame bien, 18 de diciembre vamos a tener prácticamente la última luna llena de este año 2021. Y va a estar entrando en el signo de Géminis. Entonces Mercurio ingresando en Capricornio, que es el planeta regente de Géminis. Y Géminis que tiene una energía hermosísima de comunicación, de reuniones. Va allí a enaltecer todo lo que tiene que ver en la forma como decimos, para que des un bello mensaje a todos aquellos que a lo mejor no se ha dado. El 19 de diciembre está de cumpleaños mi hermano amado Fernando Pico, quien es el editor estrella de este maravilloso canal. Les mando un saludo de felicitación hermosísimo. Y también pueden felicitarlo allí en su cuenta de Instagram, arroba Anfer Pico. Para llenarnos hay que hablar, estimular a toda la gente que amamos decirle felicidades y que sea más próspero. Pero ahora, quiero que coloques las manos con las mías para decir el decreto de este horóscopo del 13 al 19 de diciembre que dice, me tomo el tiempo necesario para meditar y conocerme. Me tomo el tiempo necesario para meditar y conocerme. Me tomo el tiempo necesario para meditar y conocerme. Qué bello decreto en esas fechas decembrinas, donde vamos a darnos allí una pausa. Que con los rituales, con lo que quieras escribirle en el árbol de Navidad, próximamente también vamos a celebrar esta maravillosa fiesta del Espíritu de la Navidad, para que desde ya empiecen a hacer sus afirmaciones, sus decretos, sus intenciones. Que recuerden, son siete intenciones por la humanidad, siete intenciones por el grupo familiar y siete intenciones para ti. Todo este video de cómo celebrar el Espíritu de la Navidad está en mi segundo canal de YouTube, Alfonso León TV2, Arquitecto de Sueño. Y te me vas preparando desde esta grandiosa semana. Ahora se me van preparando los doce signos zodiacales. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, que hay contenido que complementan estos videos. Y sobre todo, para que tengas esa información en las historias de mi Instagram, arrobaalfonsoleon10, no te la puedes perder. Voy a comenzar con este signo del elemento fuego. ¡Signo de Aries! Tu señal cósmica para ti. Signo de Aries, en este horóscopo poderoso del 13 al 19 de diciembre, te sale el arcano del éxito. Éxito, éxito y más éxito. Viene una energía para este fin de año, en donde prácticamente empiezas a construir progresivamente tu mayor sueño. Por lo tanto, tienes que ser agradecido, tienes que reconocer quiénes han estado en lo bueno, en lo malo. Es el momento de hacer algo especial por estas personas que te aman. Y te recomiendo para esta semana para que te vistas de un color naranja. Este color realmente te va a dar una energía y un poder espectacular. Los tres números de poder, quiero que lo anotes, tienes el 06, el número 23 y el 333. Yo sé que hay muchas preguntas sobre todo lo que va a suceder en el 2022. Entra ya en maestrosdeldestino.com. Allí he seleccionado un maravilloso grupo de tarotistas a nivel mundial. Ellos están 24-7 para ti, ya lo sabes. Maestrosdeldestino.com. Dinero, amor y salud dentro de estas cartas. Definitivamente aquí se abre una apertura, una conexión maravillosa sobre un cambio, una mudanza. Veo un éxito y por fin empiezas allí a capitalizarte, a tener una gran apertura laboral. Esto cae como anillo al dedo en una fecha donde todo comienza a tomar orden. ¿Saben por qué? Porque aprendiste la lección, aprendiste a ser más humilde, aprendiste a decidir, a tener la certeza, la claridad, a ser auténtico, a no estar desde las mentiras, detrás de máscaras. Llega un momento de una verdad y de una certeza maravillosa. Este es un momento con una energía donde todo lo que te propongan lo vas a conseguir. Y por eso, para recibir año debes tener estas dos pulseras, tanto la deja de verde como la de turmalina negra. Van a ser allí tus pulseras de la buena suerte. En el 2022 las consigues en mi tienda online, vidaenfinchuy.com. En estas cartas veo que en la parte especialmente de lo que es el amor, los que están casados o tienen pareja, van a tener allí un periodo de fertilidad. O sea, mucho cuidado, mucho cuidado si no quieres quedar en estado porque aquí yo veo un embarazo que también puede ser de un hijo o de una hija tuya. Los solteros y solteras van a tener allí la disposición y la posibilidad de un cambio y de una grandiosa reconexión. Te digo una cosa, se cierra un ciclo negativo y ahora comienza un nuevo ciclo de esperanza. En la salud hay que tener mucho cuidado especialmente en temas relacionados con la piel. Recuerda que ahorita con estos cambios abruptos de temperatura y de clima, pues te puede estar manchando la cara, saliendo anés, salpullidos. También cuídate de ciertos pinchazos, ya sea de mosquitos, abejas o de algún insecto. De por allí puede ser algo sorpresivo y doloroso. El gran consejo que te doy es que tienes que vivir tu vida al máximo, signo de Aries. No le entregues el poder a otro porque eres tú el que realmente vas a tomar las grandes decisiones de tu vida. Y por eso yo quiero que te veas tus predicciones 2021. Ya están aquí en mi primer canal de YouTube, Alfonso León TV. Y compártelas a todos para que sepan qué van a pasar en el nuevo año 2022. Predicciones 2022, un gran especial que te lo hice con todo el amor. Voy ahora con este signo, que ante todo es del elemento tierra, pero tiene una energía para conectarse con el dinero de una forma maravillosa. Voy contigo, signo de Tauro. Tu señal cósmica para ti en este horóscopo poderoso del 13 al 19 de diciembre te sale el arcano del compartir. Y esta va a ser una semana donde te veo allí integrándote, donde te veo compartiendo, donde acuérdate. Estamos en una fecha de amor, de paz, de esperanza, de ilusiones. Y como tú regales, como tú entregues, así recibirás en el 2022. Entonces desde ya empieza, ojo, que a lo mejor no tengas mucho dinero, pero puedes preparar un pastel, puedes preparar una comida según la gastronomía de tu país, de tu ciudad. Regala tamales, pastelitos, buñuelos, natillas, lo que tú quieras. Eso es un regalo hermoso para que también compartas. Recuerda que tú también en la comida te encanta disfrutar los placeres. El color para esta gran semana es el color rojo, para activar la energía jam en una semana maravillosa. Los tres números de poder tienes para ti, signo de Tauro, el 07, el 25 y el 437. Si tienes alguna pregunta, yo sé que ahorita hay muchas esperanzas, muchos sueños, pues entra ya en maestrosdeldestino.com. Allí hay un grupo de tarotistas a nivel mundial. Pregunta lo que quieras por la persona que quieras y verás que se te ha respondido maestrosdeldestino.com. Dinero, amor y salud veo celebración. Empiezas ahorita a tomar la cosecha allí, a tener los resultados de todo este año 2021. Estas cartas, estas cartas las estoy viendo en la parte del dinero, como una energía de apertura. En este instante tú tienes que estar pendiente. Hubo mucho tiempo que se desperdició o que a lo mejor no pudiste trabajar como antes. Pero ya se cierra este ciclo y de verdad que el 2022 va a ser un año súper productivo. Pero desde ya tienes que empezar antes de que cierre el 2021 a colocar orden, estrategias, hacer planes, a cuadrar objetivos. Y sobre todo hay una mujer que tienes que sacarla de tu equipo o alrededor de donde tú estás trabajando. Hay una mujer muy negativa que tienes que desplazarla. En asuntos del amor, los que están casados o tienen pareja, estoy viendo como un nuevo inicio o un nuevo comienzo. Yo sé que han pasado por aprendizaje y pruebas, pero me dicen las cartas que ahorita viene como una consolidación bien bonita. Se sienten como un poco solos, como aislados, pero tranquilos. Esta es una nueva etapa que como pareja le va a servir muchísimo. Solteros y solteras, déjenme decirles que veo avance, progreso sobre una amistad que se puede convertir próximamente en una gran relación. En la salud hay que tener mucho cuidado con tu sistema nervioso. Te siento como alterado. A veces puedes estar como bipolar de tristezas, alegría. Y eso es por tantos movimientos y tantas cosas que has vivido. El gran consejo es que tienes que salir, tienes que divertirte, tienes que dejar tanto encarcelamiento. Estás allí como metido dentro de una cueva, ¿no? Mi amor, disfruta de la vida. Reconoce a aquellos seres que están en tu misma frecuencia y verás que disfrutarás al máximo. Y por eso, quiero que te veas el video especial que está aquí en este canal de las predicciones 2022. Para ver qué te va a salir en el nuevo año, en el dinero, en el amor, en la salud. Y en todo el movimiento planetario que vendrá para ti. Voy ahora con este signo de la comunicación, signo del elemento aire, Géminis. Tu señal cósmica en este grandioso horóscopo del 13 al 19 de diciembre te sale el arcano del control. Y esta es una carta donde yo siento que tú quieres tener allí el control de todo y de todos. No, mi amor, suelta. Relájate. El mundo cambió, se transformó. Y tú no puedes seguir allí actuando de la misma forma, de la misma energía. No, señor. Ahora tú tienes que darte aquí la oportunidad de soltar, de vivir, de tener una nueva esperanza. Pero tienes ya que desapegarte de cosas materiales y hasta de cosas emocionales con determinados seres que a veces como que tú te apegas de una forma muy fuerte. Veo que vienen cambios súbitos en cosas económicas. Veo que vas a tener allí como movimientos, especialmente ahora que la luna va a estar en fase llena entrando el próximo 18 de diciembre en tu signo. Y te va a volver muy emocional, vas a querer llorar, vas a estar allí como con tantos movimientos internos donde yo te recomiendo para que esta semana te vistas de un color blanco, color que te da unidad, inocencia, te conecta con tu niño o niña interna. Los tres números de poder tienes el número 08, el 26 y el 838. Y como sé que hay muchas preguntas relacionadas a ciertos familiares y personas, entra en maestrosdeldestino.com. Allí he seleccionado un grupo de tarotistas que ahorita con esta luna llena a ti te van a hacer ante todo una consulta maravillosa en maestrosdeldestino.com. Dinero, amor y salud. Tienes que colocar los pies en la tierra sobre todo a lo que te dedicas o lo que estás realizando. Dentro de estas cartas del tarot tú no puedes estar allí como desde el miedo, tienes que ser constante, perseverante. Veo que ahora la vida y el universo te abre enhorabuena cosas espectaculares. Empezarás allí como a querer montar algo, pero te digo calma, no es el momento de hacerlo. Hay mucha energía de envidia. Es más, escríbeme, signo de Géminis, a mi cuenta de Instagram, arrobaalfonsoleon10. Sígueme por allí, me manda un mensaje directo. Porque te voy a mandar una protección en particular para que recibas el nuevo año, para que la compres en mi tienda online. Y te va a ayudar muchísimo porque debes salir de toda envidia, de toda energía malo o de todo aquello que te puede estar perturbando. En el amor, los que están casados o tienen pareja me dicen o me hablan las cartas como de un papel, de una resolución, de una visa que le van a aprobar. Veo cosas también que se liberan también como de juicios o en cortes federales. Veo también dentro de estas cartas que ustedes tienen que activar más la sexualidad, como que se han olvidado o lo hacen como por hacerlo o no. Tienen que ser mucho más creativos y esto le va a activar también su prosperidad como pareja. Solteros y solteras, viene una nueva persona. Pero yo no sé, te siento como cerrado, como si no quisieras nada en este momento. Entonces, te digo una cosa, haz allí como un pare, medita, conócete y verás que esta persona viene con buenas intenciones. En el asunto de la salud, cuida tu colon, que lo siento allí como inflamado o no estás haciendo bien del cuerpo, estás pasando por estreñimiento. Entonces me haces el favor a comer más fibra. El gran consejo que yo te doy es que busca tu libertad, también busca tu espacio, que te lo respete en signo de Libra. Y como yo quiero que sepas todo lo que te va a pasar en el 2022, no te puedes perder tu video especial que ya está aquí en mi canal de YouTube, Alfonso León TV. Busca las predicciones 2022, dinero, amor y salud, qué te va a pasar en el nuevo año. Voy ahora con este signo hogareño del elemento agua, signo de cáncer. Tu señal cósmica para ti, signo de cáncer, en este horóscopo poderoso del 13 al 19 de diciembre, te sale el arcano del loco. Esto va a ser una semana y ahora que vamos a sentir la gran luna llena en el signo de Géminis para ti, signo de cáncer, veo un tiempo de aventura, de que te lances de una nueva vez a lo nuevo, a los cambios, a los riesgos. Confía, porque el que cree, crea. Y este es un momento tan clave en tu destino que tú no puedes estar allí como desde el miedo, desde la inseguridad. Llega el momento de cerrar bien tu ciclo, de abrirte al cambio y de experimentar nuevas cosas alrededor tuyo. Por eso el color que vas a vestirte es el color ocre, marrón o chocolate. Debes colocar los pies en la tierra frente a todo lo que va a generar una nueva estabilidad alrededor tuyo y de tu vida. Los tres números de poder, quiero que lo anotes, tienes el número 09, el número 45 y el 339. Como sé que hay muchas preguntas frente a todo lo nuevo que vendrá para ti, entra ya en maestrosdeldestino.com. Allí es seleccionado un maravilloso grupo de tarotistas a nivel mundial y ellos están 24-7 para ti, maestrosdeldestino.com. Dinero, amor y salud. ¡Wow! Las cartas quieren hablar con fuerza y debes cuidarte por allí de una traición en este fin de año. Vamos a mirar que me habla en tu economía. Bueno, gracias a Dios las cosas van a estar marchando perfecto y vas a tener en números verdes ciertos negocios, procesos o inversiones que hiciste meses o años atrás y que veo como las cosas empiezan allí a organizarse y a tener un nuevo flujo económico para ti. En estas cartas del tarot observo que hay cambios, especialmente sobre algo que tú vas a querer emprender, pero esto es como si cambiaras la idea, te vas a ir como por otra línea y déjame decirte que esto sí trae prosperidad de una forma espectacular. Veo en estas cartas bonanza, veo que vas a tener un fin de año importante, va a ser clave, veo reuniones. Desde esta semana comienza ya a comprar los regalos de Navidad y déjame decirte que tienes que hacerle un regalo especial a cada persona que tú amas. En estas cartas yo te invito especialmente, mira, uno de los regalos que puedes hacer son mis pulseras. Estas pulseras traen buena suerte y es un regalo maravilloso para que en el 2022, o sea, lo nuevo que traiga el año, tengan allí sus pulseras de protección. Las consigues en mi tienda en línea, vidaenfenchuy.com. En el amor, los que están casados o tienen pareja, ahí es donde viene como el aprendizaje o el proceso o el movimiento que va a ser bien contundente para estos días. Te digo una cosa, vete con mucho cuidado porque esta relación puede estar llegando a su final. Los que están solteros y solteras en estas cartas, ustedes tienen que ser más consecuentes, veo en estas cartas que tienen que luchar, apostar y sobre todo hasta sacrificarse por esa persona que tanto tú amas. Porque de esa forma es como darás el siguiente paso para vincularte. Dentro de lo que es la salud hay que tener mucho cuidado con tu sistema nervioso. Con esta luna llena que se va a dar el próximo 18 de diciembre, tú vas a estar como muy alterado, vas a estar allí como con mucho movimiento espiritual. Es el momento también de meditar y de hacer algo especial para ese día. Escríbeme en mi cuenta de Instagram, arroba alfonsoleondies que yo te voy a mandar una meditación bien importante para que realices en esta luna llena y por los siguientes días hasta que recibas el año. Y quiero decirle a todas las personas del signo de cáncer que se vean el video especial de las predicciones 2022 en el gran portal 222 que atraerá una energía y una fuerza única. Ya saben que está aquí en mi canal de YouTube Alfonso León TV y que lo puedes compartir con todos. Voy ahora con este signo de la independencia y el liderazgo, signo del elemento fuego, Leo. Tu señal cósmica para ti, León y Leona del Zodiaco, en estas maravillosas cartas, en tu horóscopo del 13 al 19 de diciembre te sale el arcano de la lucha. Y esta es una carta donde ya llega el momento de quitarse armaduras, caretas, porque esa armadura se está oxidando y te pesa frente a todas las circunstancias emocionales, materiales, a todos esos apegos, a todo lo que has vivido en este año 2021. Ya llega el momento de hacerte una limpia, de también limpiar tus espacios, colocarlos bellísimos para que las próximas fiestas, como es el 21, el Día del Espíritu de la Navidad, la Nochebuena y el Nuevo Año, pues realmente los celebres al máximo. Por eso, el color para esta semana es el color blanco. Este color te da unidad, purificación, claridad. Los tres números de poder tienes el 01, el 10 y el 199. Como sé que hay muchas preguntas relacionadas a un encuentro que a lo mejor te vas a encontrar con alguien que no es de tu agrado, pues entra ya en maestrosdeldestino.com. Allí, pregúntale a todos los tarotistas que están a nivel mundial y que he escogido para ti, para que puedas preguntar lo que quieran que ellos te darán esas respuestas, maestrosdeldestino.com. Dinero, amor y salud. Dentro de estas cartas estoy observando aquí una energía espectacular. Veo un hombre de poder, un hombre que realmente se ha vuelto allí como tu amuleto de suerte, tu padrino. Veo en estas cartas, signo de Leo, que definitivamente las cosas por fin empiezan allí a alinearse como tanto quieres. Pero por eso te digo, quítate la careta, quítate esa armadura para que tengas el viaje más ligero y puedas evolucionar en cada uno de tus aspectos. Veo una persona joven, una persona que realmente te va a abrir los caminos como nunca. Y vas a comenzar a conformar un nuevo equipo laboral, vas a comenzar allí a tener algo especial. Y lo que es a nivel de todo lo relacionado con el tema, de dónde vives, de cómo están tus recursos, de tu economía, vas a comenzar a hacer un plan especialmente iniciando este año 2022. En asunto del amor con la persona que tienes a tu lado, apuesto por esa persona. Pero tienes que ser más especial, desde ya cómprale un gran regalo de Navidad, solteros y solteras, aquí le veo un sugar. Alguien quien realmente, mi amor, viene a dártelo todo. Y no te pongas, ay no, que es muy viejo, que me ha llamado ya no sé cuántos años. Mi amor, aprovechalo porque vas a tener lo que nunca has tenido. Y en asuntos de la salud, cuida especialmente cosas relacionadas con el sistema óseo, no sé. Como que tus huesos los siento débil y descalcificados, hay que tomar mucho calcio. Revisa muy bien todas las coyunturas, también el tema de la rótula, de los meniscos en la rodilla. Porque allí está cayendo también todo el peso de tu cuerpo. Y te recomiendo para que me hagas una dieta fulminante. El gran consejo que te doy es que debes liberarte. Debes hacer cosas nuevas y sobre todo, llega el momento de comprar grandes regalos. Ya saben que si quieren verse las predicciones del 2022 en mi video especial, está aquí en Alfonso León TV. Búscalo y compárteselo a todos. Ahora voy con este signo analítico y detallista del Zodíaco, signo del elemento Tierra, Virgo. Tu señal cósmica para ti, signo de Virgo en este horóscopo poderoso del 13 al 19 de diciembre te sale el arcano de las posibilidades. Y esta es una carta positiva porque el universo te va a colocar allí como en una encrucijada para que decidas entre dos caminos, dos destinos, dos proyectos o hasta dos personas en el amor. Este es un momento donde yo te diga, mira, lo que tú decidas y lo que te dé tranquilidad es lo que debes hacer. Yo te recomiendo en esta gran semana te vistas de un color rojo. Este color rojo, pasión, color también de la Navidad, te da una fuerza y un éxito maravilloso. Los tres números de poder tienes para ti, signo de Virgo, el 02, el 11 y el 202. Y como hay preguntas muy relacionadas a la parte económica y laboral, entra en maestrosdeldestino.com. Allí es seleccionado un maravilloso grupo de tarotistas a nivel mundial. Ellos están 24-7 para ti y con una llamada telefónica te puedes consultar aquí y ahora, maestrosdeldestino.com. Dinero, amor y salud dentro de estas cartas. Vamos a mirar qué me dicen para ti, signo de Virgo. Y observo que definitivamente este es un periodo, mira, todavía no se ha terminado el año. Quedan todavía casi 15 días aproximadamente y tienes que allí trabajar. Tienes que comenzar allí prácticamente a entregarte en cuerpo y alma. Porque lo que no trabajaste en meses anteriores, esta es una posibilidad para capitalizarte y sobre todo para que empieces a tomar un nuevo orden de tu vida. Porque lo que hagas en estos últimos 15 días del año es lo que será todo el año 2022. Ve un viaje, pero este viaje lo veo como con tristeza o como si alguien se fuera de tu entorno. En estas cartas del tarot, como te digo, tienes que colocarle energía, fuerza. Tienes que empezar definitivamente allí a tener qué es lo que verdaderamente quiere. Porque a veces el universo no te está entendiendo. Debes hacer rituales, ceremonias. En mi segundo canal de YouTube, Alfonso León TV2, arquitecto de sueño, están todas. Y desde ya tienes que verla. En el amor, los que están casados o tienen pareja, lo siento como un toque, como cargados. Re quieren hacerse una limpieza energética en esta semana. No cuando llegue el 30 de diciembre o el 31, no. Se la hacen desde ahora entre el 13 y el 19 más. Escríbeme a mi Instagram, arrobaalfonsoleondiz, allí un mensaje directo que yo te voy a mandar una limpieza espectacular. Veo en estas cartas del tarot que los que están solteros y solteras, aquí hay un hombre peligroso. Una persona que quiere abusar de ti o abusar como de cierta persona muy cercana. Pero esto yo lo veo como una violación. Mira muy bien con quien te mete que ahorita la gente anda como medio bipolar. En estas cartas, en la parte sexual, me dicen las cartas que también tienes que cuidar tus órganos genitales. Las mujeres, yo no sé, hay como un mioma, algo que tienen allí en el útero y que esto los está como punzando cada vez que les llega la menstruación. Y empieza un desangramiento muy fuerte. Los hombres deben cuidarse de la vejiga y de ciertos cálculos renales. El gran consejo que yo te doy es que tienes que abrirte al cambio. No te puedes quedar ahí, signo de Virgo, como que con lo mismo, en la misma sintonía. No, mi amor, ya todo cambió. Y por eso, debes verte mis predicciones 2022, que hay allí un gran mensaje. Y mirar qué te va a pasar en el dinero, el amor y la salud. Ya lo sabes, predicciones 2022 que están en este gran canal de YouTube, Alfonso León TV. Voy ahora con este signo que, ante todo, es del elemento aire, signo de Libra. Tu señal cósmica para ti, signo de Libra. En este horóscopo poderoso del 13 al 19 de diciembre te sale el arcano de Todos Somos el Mundo. Esta es una carta donde ya en estos últimos días del año 2021, mira, tú eres el signo de la diplomacia por excelencia. Por lo tanto, ahora que la luna va a estar entrando en fase llena en el signo de Géminis, tanto para Géminis, Libra y Acuario, ustedes van a ser los más favorecidos. Entonces, tienen que aprovechar esa energía de ser diplomáticos, de ser sociables, para que entren, especialmente en estas reuniones especiales del 2021, Espíritu de la Navidad, Nochebuena, Fin de Año. Tienes que disfrutar al máximo porque vas a conocer gente de grandes conexiones y aperturas alrededor de ti. El color, vas a vestirte de un color turquesa que te activa la buena suerte. Los tres números de poder, tienes el número 03, el 21 y el 313. Y como ya sé que tienen muchas preguntas relacionadas a ciertas personas, a ciertos movimientos o a todo lo que está pasando, entra ya en maestrosdeldestino.com que allí he seleccionado personas tarotistas a nivel mundial y están disponibles para ti 24 7. maestrosdeldestino.com Consultate ya. Dinero, amor y salud. Me dicen en estas cartas que aquí vas a recibir un dinero extra, algo que no te espera, signo de Libra. O también puede activarse un negocio o un trabajo paralelo, definitivamente aprovechalo porque hay que comenzar a capitalizar tus arcas, empezar allí a crear nueva bolanza porque vas a requerir dinero especialmente iniciando el año 2022. No te vayas a volver como loco de estarle comprando regalos a todo el mundo. Tienes que tomar un orden financiero. Estamos en tiempos donde hay que apretarse el cinturón. Y en estas cartas hay un hombre de poder, influyente, una persona que te abre los caminos o puede ser un inversionista. Búscalo. Ahorita tú tienes que dejar la pena y abrirte realmente a cosas en grande. En las cartas, en el amor, los que están casados o tienen pareja a la rueda de la fortuna realmente te da un cambio de 180 grados en tu relación y traerá una muy buena suerte no solamente para ti y tu pareja, sino para toda tu familia. Solteros y solteras tienen que colocarle fuerza y energía a esa persona que yo sé que estás conociendo como por una aplicación y para este fin de año se van a encontrar signo de Libra en estas cartas en asuntos especialmente de la salud. Hay que tener mucho cuidado con tu cabello. Te me estás quedando calvo o calva. Momento de ir a un dermatólogo, hacerte cualquier tratamiento capilar porque si no prácticamente vas a perder el cabello. El gran consejo astral que yo te doy es que en este instante desde ya, tú tienes que irte buscando un traje, algo espectacular para recibir el nuevo año. Recuerda, búscate colores plateados, metálicos, amarillos, colores que te llenen de mucha energía y quiero que te veas el especial de las predicciones 2022. Está aquí en mi canal Alfonso León TV. Quiero que lo compartan, lo disfrutes y lo analices porque hay gran información para ti. Voy contigo, signo del elemento agua, escorpión. Tu señal cósmica para ti, escorpión y escorpiona del zodíaco, sale el arcano de la transigencia. En este horóscopo del 13 al 19 de diciembre me dicen que hay como ciertas peleas, conflictos, ciertas fricciones o energías con personas muy allegadas. Por favor, haz las paces. No me voy a cansar de decírtelo. Llega el momento ya de perdonar, de sanar. Tú no te puedes llevar esta energía para el 2022. Todo lo contrario. Tú tienes que despertar, tienes que abrirte allí a un cambio, a algo realmente nuevo. Porque si hacen las paces, te harás cuenta cómo todo se va a estar solucionando alrededor de tu mundo. El color para esta gran semana es el color verde. Te integra, te expande y te abre nuevos caminos. Los tres números de poder, quiero que lo anotes, tienes el número 04, el 22 y el 414. Como yo sé que hay muchas energías por allí, vibrando, que a lo mejor no entiendes, pues simplemente entra en maestrosdeldestino.com, allí escoges tu plan y vas aquí a consultarte con cualquiera de mis tarotistas que tengo a nivel mundial. Ellos están 24-7 con una llamada telefónica. Puedes conectarlos aquí y ahora, maestrosdeldestino.com. Dinero, amor y salud. Dentro de estas cartas definitivamente aquí hay un mundo de grandes nuevas posibilidades. Eso sí, este 2021 tú dejas una gran reflexión definitivamente donde el dinero no ha estado en su mejor momento. Así como han habido años muy buenos, hay otros muy malos. Y lo que ha sido 2020 y 2021 han sido de tus años más fuertes. Pero hay una buena noticia y es que el próximo año viene con otra nueva energía, con nuevos aires. Y desde ya tú tienes que empezar otra vez a buscar personas de tu pasado o de esa época cuando fuiste exponante, cuando tuviste esa gran arca llena de prosperidad, para que te reconectes. Te darás cuenta que puedes hacer algún proyecto o algo importante. Y esto te va a comenzar a dar una nueva consolidación financiera y económica. En asuntos del amor, los que están casados o tienen pareja, definitivamente tienen que reactivar la sexualidad. Ya las veo, pero prácticamente como si ya no hicieran nada o como si no te interesara esa persona que está a tu lado. No, mi amor, tienes que activarlo. Y si no te gusta, pues simplemente des el permiso. O des en allí la oportunidad de buscar nuevas cosas, pero se me activan. Acuérdate que tú eres el signo más sexual del zodíaco. Solteros y solteras deben colocar los pies en la tierra porque se me están allí como ilusionando. Frente a una persona que, mi amor, esta persona no va para el baile. O sea, una cosa es del dicho al hecho hay mucho trecho. Y esta persona definitivamente, te lo digo, no va. En asuntos especialmente de lo que es la parte de la salud, cuida especialmente tu estómago. Puedes estar sufriendo de úlceras, de gastritis. Y sabe una cosa, el mal aliento que tienes, signo de escorpión, mira, viene desde el estómago y te sube hasta la boca. Debes buscar un gastroenterólogo. El gran consejo que yo te doy es que este es un momento para que busques tu paz interna. Mira la afirmación y el decreto que les di esta semana. Y para que me lo escribas tres veces aquí que dice, me tomo el tiempo necesario para meditar y conocerme. Es un padre, medita, conócete y te darás cuenta todo lo que obtendrás. Quiero que reflexiones el video especial que está aquí en Alfonso León TV de las predicciones 2022. Para que sepas todo lo que trae tu signo en el nuevo año. Porque de verdad, verdaderamente va a ser un año de grandes cambios. Voy ahora con el signo que ante todo es de la aventura, del crecimiento. El sol está en ti. Voy contigo, signo del elemento fuego, Sagitario. Tu señal cósmica para ti, Sagitariano y Sagitariana, en este horóscopo del 13 al 19 de diciembre, te sale el arcano de la nueva visión. Y esa es una carta donde despertaste. Quiero allí felicitar a todos los Sagitarianos en esta semana. Entre ellos a mi hermano Fernando. Gracias por estar en mi vida, en mi camino. Y por darte la oportunidad de tantos cambios y de vivirlos conmigo al máximo. Gracias, gracias, gracias. Esta es una semana donde ya empiezan los Sagitarianos a tomar una nueva visión de lo que será el nuevo año 2022. Va a ser un año de cambio, va a ser un año de mudanza, va a ser un año de prosperidad, pero de una prosperidad correcta, honesta y de ahorrar para lo que son tus mayores sueños de forma material. Te recomiendo en esta semana para que te vistas de un color amarillo. Este color te da una suerte impresionante. Y para que esta suerte esté súper activada recibiendo el nuevo año, recuerda tener mis dos pulseras. Estas pulseras tienen una energía grandiosa, como es la pulsera de Jade Verde, como la de Turmalina Negra con los pillados. Tenla, te da protección y una energía maravillosa. La consigues en mi tienda online, vidaenfinchuy.com. Dentro de estas cartas, los tres números de poder tienes el 05, el 23 y el 515. Y como yo sé que hay muchas preguntas frente a tantos acontecimientos, a tantos cambios que estás viviendo sin necesitario, entra en maestrosdeldestino.com. Allí he seleccionado un maravilloso grupo de tarotistas a nivel mundial. Y lo mejor es que ellos están 24-7 para ti, maestrosdeldestino.com. Dinero, amor y salud para ti, signo de Sagitario. Yo sé que hay cosas que te pueden estar perturbando. Y esto tiene que ver con el dinero y frente a todos estos cambios súbitos que está relacionado. Pero si te planificas muy bien y empiezas a hacer un plan de acción, un mapa de sueños, pues todo. Acuérdate que también cada día lleva su angustia o lleva su preocupación. Es el momento en donde te digo, ahorra, haz un plan. No te pongas a gastar más de lo que no te llega a la cobija. Uno se arropa hasta donde llega ella. Entonces, en este instante, aquí hay un hombre muy poderoso, influyente, que te conecta, que te da buena suerte. Tienes que empezar a crear nuevos negocios, a generar nuevas propuestas y a crear equipos de trabajo para que todo esto comience realmente en una maquinaria. ¿Qué? A producir money, money, money. Veo en estas cartas también una gran oportunidad sobre el cambio que estás haciendo porque en el sitio donde te encuentras, nada que ver. Dentro de estas cartas, observo que en el amor, los que están casados o tienen pareja, ahora se te va a dar una gran capacidad de evolución, de crecimiento, de arriesgarte a nuevas cosas. Veo que ustedes como pareja van a tomar un riesgo. Y te digo una cosa, no tengan miedo, háganlo, porque esto te traerá cosas maravillosas. Solteros y solteras los veo como un poco ortodoxos, como conservadores. ¿Qué es esto? Ustedes son un signo muy abierto, muy lanzado, muy directo. Aprovechen esta energía, sobre todo, para conocer nueva gente. Hay alguien en una aplicación que definitivamente te va a llamar mucho la atención. En asuntos de la salud lo veo muy bien para este fin de año. Es el momento de hacer ejercicio, de no allí comer más. Yo sé que ahora vienen los días de engorde, ay Dios mío, su arquitecto que le encanta comer. Pero se controlan, que yo mismo me voy a controlar. El gran consejo astral que yo te doy, signo de Sagitario, es que este es un momento tan hermoso. Sea agradecido, limpia, haz finchu y conéctate, porque vienen cosas realmente con fuerza. Y como yo sé que hay muchas de las cosas que quieren saber de lo que les va a ocurrir en el 2022, 2022, pues ya está mi programa especial de esas predicciones. Búscala aquí en Alfonso León TV, compártela, dale like, porque para mí es clave. Voy ahora con este signo que ante todo es gerencial y administrador del Zodíaco. Signo del elemento tierra, Capricornio. Tu señal cósmica para ti, signo de Capricornio en este horóscopo poderoso. Del 13 al 19 de diciembre te sale el arcano de los amantes. Y ya para este fin de año, mira, tú no te vas a soportar. Veo pasión, veo sexualidad, veo cama caliente. Veo que vienen allí encuentros y cosas que realmente te llenan de vida y de energía. Por eso debes vestirte ante esta semana de un color rojo. Recuerda que los colores de la Navidad son el blanco, el verde y el rojo. Pero el rojo en lo que va a ser este fin de año te va a dar un poder de seducción. Y para que todas las miradas vayan hacia ti. Por eso los tres números de poder, quiero que lo anotes, tienes el número 19, el 191 y el 996. Y como hay muchas preguntas frente a tantas cosas que te dan curiosidad para este fin de año, pues entra ya en maestrosdeldestino.com que allí te están esperando. Todos los tarotistas que a nivel mundial allí están para responderte esas preguntas que tanto tienes. maestrosdeldestino.com Dinero, amor y salud. En la parte económica hay que tener cuidado porque veo que te pueden estar robando dinero o te están sacando allí de tus arcas dinero que es totalmente tuyo. En estas cartas definitivamente veo que a nivel laboral, económico, en tus finanzas, hay como una negociación o algo como si se cayera. Puede ser un empleo o llegas a un final donde definitivamente ya tienes que abrirte a producir dinero de formas diferentes para el 2022. Y te digo, vas a tener muchas reuniones, van a tener contactos o personas que vas a estar conociendo en esta transición de año. De esas ideas y de lo que se te prenda a lo mejor de proyectos que dejaste en el pasado, los retoma y esto sí te trae prosperidad. En asuntos especialmente de lo que es el amor, los que están casados o tienen pareja, ahora van a tener la oportunidad sobre todo como ya de hablar con claridad y de saber si sigue o termina porque ya no estás para perder más tiempo. En la parte de lo que es los solteros y solteras hay un cambio de 180 grados que te trae una energía maravillosa y esto realmente te abrirá a un gran amor que será tu futuro esposo o esposa y así te lo decreto. En la salud, cuídate de dolores de cabeza, de migrañas, tu sistema nervioso está muy alterado y esto es por la próxima luna llena que viene en el signo de Géminis. Para ti, signo de Capricornio, el gran consejo que yo te doy es que no te limites, no tienes por qué sentirte allí como consternado o que las cosas no se te dan. No, mi amor, tú tienes que tomar acción y por eso quiero que revises tus predicciones del 2022 en el gran especial del video que tengo aquí en Alfonso León TV. Voy ahora con este signo rebelde, signo de aire, signo de acuario. Tu señal cósmica en este grandioso horóscopo poderoso del 13 al 19 de diciembre te sale el arcano del vacío, la carta de la nada, ese pizarrón que está en blanco para que diseñes, hagas tu mapa de sueño, para que visualices qué es lo que realmente quieres en el nuevo año. Pero en estos últimos días del año 2021, tú tienes que colocar muchas cosas en orden, hacer limpieza, hacer rituales, date una nueva esperanza de todo lo que el universo quiere realmente darte. Este es un momento, como yo te digo, para que te sueltes, para que te liberes y te des una nueva oportunidad. Veo que vienen cosas grandiosas para ti, en el dinero, el amor y la salud. Ahora estoy observando que hay un nuevo comienzo en algo laboral, en algo económico. Yo sé que estás muy sensible, pero te digo una cosa, no tengas miedo, porque todo comenzará a colocarse tanto como tú quieres. En estas cartas del tarot, sé ante todo coherente, sé consciente, porque déjame decirte que veo progreso, veo avance, veo un nuevo puesto o cargo, signo de acuario que vendrá para ti, que vas a estar sensible con la luna llena, que se va a dar el próximo 18 de diciembre, es normal. Tanto Géminis, Libra y Acuario, que tú eres ese tercer signo, y que realmente te va a pegar muchísimo, pero te va a abrir a la parte espiritual, a ese sentir, a ese conectarte, tu sexto sentido va a estar en su mejor momento. En asuntos especialmente del amor, los que están en pareja, o están casados, tienen que hacer remodelaciones, o les sale la oferta para la compra de una propiedad. Y desde ya, yo quiero que se programen, porque cuando uno invierte en finca raíz, esto se valoriza muy bien en el tiempo. Soltero y soltera, si les digo, váyanse con cuidado, porque esta persona que tanto le gusta, si ustedes aguantan, y esperan, y como se dice, la gota dio a la roca tantas veces que la rompió, esa persona puede caer, pero ojo, no va a ser tan pronto, va a ser en un futuro intermedio. En asuntos de la salud, cuida la piel, cuida también cosas relacionadas con la visión, porque últimamente no me estás viendo bien, signo de acuario, y esto es clave sobre todo para tu trabajo. El gran consejo que te doy, es que ahorita, tú tienes que darte la oportunidad nuevamente, de soñar, agradece, reconoce, y mírate tus predicciones del video especial que está aquí en Alfonso León TV, de las predicciones, Alfonso León TV, de las predicciones 2022, porque ahí hay una gran información que no te puedes perder. Voy ahora con este signo que tiene una energía tan espectacular, último signo del Zodiaco, Pisis. Tu señal cósmica para ti, signo de Pisis. En este grandioso horóscopo del 13 al 19 de diciembre te sale el arcano de la culpa y hubo algo que pasó meses o años atrás, en donde yo te siento allí como con un resentimiento o con una culpa, y yo te digo una cosa, ya para estas alturas, cerrando el 2021, no te aculpes de a nada ni de nadie. Este es un momento de sanar, de buscarte un terapeuta, de buscarte algo que te haga realmente sentir bien, para que lleves tu alma allí en una energía de tranquilidad total. Por eso debes vestirte y sobre todo para calmar tus emociones, porque viene una gran luna llena, te viste de un color gris, gris claro. Esto te ayuda muchísimo. Los tres números de poder tienes, el 20, el 202 y el 222. Y como sé que hay muchas preguntas relacionadas a esta energía que te está afectando emocional y espiritualmente, entra ya en maestrosdeldestino.com, que allí he seleccionado un grupo de tarotistas a nivel mundial. Y ellos están 24-7 para ti, maestrosdeldestino.com. Dinero, amor y salud dentro de estas cartas. Estoy observando que a nivel laboral, definitiva, ya entiendo de dónde viene como esa culpa o esa energía que de verdad no aguanta. Y tiene que ver con la parte económica, financiera y donde estás trabajando. Yo veo que aquí terminas de cerrar, antes de cerrar este año 2021, ya hay como una muerte. Y una muerte en el sitio, prácticamente, de lo que has estado haciendo en estos meses o en estos últimos tres años, ya cierras esta energía. Y esto te da realmente la evolución y el crecimiento para que puedas allí abrirte a lo que tú quieres. Hay una gran celebración, como yo digo, no hay mal que por bien no venga. Y este es el momento del cambio, de la renovación y de esta nueva energía. En estas cartas, en el amor, los que están casados o tienen pareja, ahora se les va a dar la oportunidad, especialmente, de hacer algo loco. Pero algo loco, espectacular. Ir a otro país, hacer un viaje, de tomar locuras sexuales, de integrarse con otros. Bueno, definitivamente, siendo de Pisces, aquí ustedes van a darse allí como un periodo de disfrute. Y háganlo, porque con su pareja hay una gran complicidad. En asuntos, especialmente aquellos que están solteros y solteras, déjenme decirles que viene un nuevo amor. Y esa persona es con quien vas a tener una gran relación. En la salud, debes tomar mucha agua y, sobre todo, cuídate de no comer azúcares en este fin de año. El gran consejo que yo te doy es que debes, ante todo, meditar. Debes entrar allí en mi cuenta de Instagram, arrobaalfonsoleon10, que yo te voy a mandar una gran meditación para que la hagas en la próxima luna llena. Y por los siguientes 27 días, te va a ayudar muchísimo. Escríbeme en alfonsoleon10 en mi cuenta de Instagram. Con todo el amor, quiero agradecer a los 12 signos del Zodíaco. Espero que se vean las predicciones del 2022 que ya están aquí en mi primer canal de YouTube, Alfonso León TV. En el segundo canal, Alfonso León TV 2, Arquitecto de Sueños, están las predicciones del Año del Tigre, los videos especiales que deben hacer para el espíritu de la Navidad, la Nochebuena, todo lo relacionado con estas fechas mágicas. Y sígueme en mis redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, que hay contenido que los espera. Ahora, vamos a decir la afirmación de este cierre de horóscopo diciendo, Yo, nombre y apellido, celebro mi vida en prosperidad. Yo, nombre y apellido, celebro mi vida en prosperidad. Yo, nombre y apellido, celebro mi vida en prosperidad. Porque cuando estamos conectados con nuestros seres amados, con nuestros seres queridos, y los celebramos en prosperidad, esto automáticamente va a traer más cosas positivas y bendiciones a nuestra vida. ¿Quién se despide? Su gran maestro de luz, Alfonso León, su arquitecto de sueños.